¿Cuántas veces estamos construyendo un mueble y no sabemos si la bisagra va a soportar el peso de la puerta o se va a vencer? ¿Cuántas veces no sabemos si la corredera soportará el peso del cajón? ¿O si el pistón que abre la puerta abatible de nuestra puerta de cocina es lo suficientemente fuerte para levantar la puerta? Para resolver estas cuestiones les traigo a ustedes el tema acerca de cómo calcular el peso de la melamina. Para los que sólo quieren la fórmula, de una vez les digo que hay que sacar el volumen en metros cúbicos y multiplicarlo por la densidad y ya está. Para los que se queden hasta el final vamos a calcular el peso de una puerta de cocina de un mueble inferior. Lo primero que vamos a ver es esta fórmula en donde esta es la letra griega ρ y significa densidad. Entonces la densidad es igual a la masa sobre el volumen. La masa, como ustedes saben, se va a expresar en kilogramos. El volumen se va a expresar en metros cúbicos y la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Por ejemplo, mi cuerpo pesa 95 kilogramos. Ahora vamos a ver qué es el volumen. El volumen son las tres dimensiones de un cuerpo en el espacio. Largo, alto y fondo. O grueso si nos referimos a la melamina. Y tenemos que la densidad es la cantidad de masa en un determinado volumen. Ya tenemos que MDF significa Medium Fiber Density, que quiere decir fibra de mediana densidad. En realidad casi todos los aglomerados son de mediana densidad. Pero en esta imagen que les presento se puede ver claramente cómo para fabricar el MDF sus partículas deben de estar mucho más comprimidas. Por lo tanto, tiene más masa y el aglomerado tiene partículas más grandes y menos comprimidas. Por lo tanto, ocupa menos masa para su fabricación. Si tenemos dos costales de acerrín, pero el primero lo llenamos, lo compactamos y lo comprimimos, lo dejamos a un lado. Y el otro simplemente lo llenamos con una pala y lo ponemos al otro lado. El primer costal de acerrín tendrá mucha más densidad que el otro costal. Mi nombre es Conas Jiménez y a continuación vamos a ver cómo calcular el peso de la melamina. Pero vamos a relajarnos un poco. La densidad generalmente ya está calculada por los fabricantes de materiales. Generalmente te presentan una ficha técnica en la que tú puedes leer la densidad. Y yo he investigado algunas densidades, pero ustedes deben de investigarla con sus fabricantes. Por ejemplo, el MDF tiene una densidad de 700 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos, por ejemplo, la madera. Hay diferentes tipos de madera, pero la madera de pino, en su clase ponderosa, tiene una densidad de 400 kilogramos sobre metro cúbico. Y la melamina, les voy a mostrar aquí. Aquí dice el MDP, su grosor de 15 milímetros, también hay de 18. El largo de 2.5, el ancho de 1.80. La melamina, yo utilizo de 15 centímetros, entonces su densidad es de 530 kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí nos muestra el MDF, pero el MDF con melamina, también en sus diferentes grosores. Y el MDPMR, que es el que resiste la humedad. Bueno, regresemos a la melamina. Si ya estás ansioso por empezar a hacer números, te invito a suscribirte a mi canal, a compartir la información y vamos a darle. Esta es la fórmula que les mostré en un principio, pero la vamos a despejar para poder sacar lo que es la masa. Como ya vimos, la masa nos va a otorgar los kilogramos. Y tenemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Que como ya vimos en la ficha técnica, es de 530. Para conocer cuánto pesa nuestra melamina, tenemos que conocer nuestro volumen, puesto que la densidad ya la tenemos con la ficha técnica que nos dio el fabricante. Y aquí tengo una hoja de melamina, con las dimensiones que nos dio el fabricante en su ficha técnica. Y para sacar su volumen, solamente tengo que multiplicar cuánto mide de largo en metros, por cuánto mide de ancho en metros, por cuánto mide de grosor en metros. Y lo voy a hacer aquí delante de ustedes, tenemos 2.5 metros, por 1.83 metros, por 0.015 metros de grosor. Nos da un total de 0.0686. Y esto de aquí, es nuestro volumen. Y ya tenemos aquí que la densidad multiplicada por el volumen, nos arroja el peso de nuestra hoja de melamina. Esta hoja completa, 36 kilos con 300 gramos. Bueno, vamos a hacerlo más sencillo, más sencillo. Vamos a respirar profundo. Esta es la medida de una de las puertas que yo más utilizo. Generalmente las hago de 80 centímetros por 40 centímetros. A mí se me hace más fácil trabajar en centímetros. Y de grosor de mi material, yo tengo de 15 milímetros. Entonces hay que hacer conversiones de centímetros y milímetros hacia los metros. Pero como hace mucho tiempo que yo fui a la escuela y me da flojera volver a estudiar, solamente le pregunto a Gogle, ¿cuánto es 15 milímetros a metros? Y aquí, para los que no sepan, aquí se pueden escoger las unidades. Está el metro, el centímetro, el milímetro. Entonces yo le pregunto, ¿cuántos son 15 milímetros convertidos a...? Y aquí me pregunta centímetros, a micrómetros, nanómetros, millas, llardas. Entonces yo quiero convertir 15 milímetros a metros. Y me dice que son 0.015 metros. Ok, para calcular el volumen de mi puerta tenemos que mide 0.8 metros de largo, que es esta medida de aquí, 0.4 metros de ancho, que es esta medida de aquí, y 0.015 de grosor, que es esta medida de aquí. Multiplico todas esas medidas y me da como resultado 0.0048 metros cúbicos. Y una vez que tenemos el volumen, vamos a multiplicarlo por la densidad. Y tenemos que el peso es igual a 2.544 kilogramos. Y este es el peso de nuestra puerta, 2 kilos y medio. Como podemos ver en esta imagen, nuestra puerta se encuentra dentro de este rango aceptable, ya que pesa menos de 6 kilogramos y mide menos de 90 centímetros de altura. Y aquí están las medidas de las puertas que deben de llevar 3 bisagras, 4 bisagras y 5 bisagras. Si tenemos en cuenta el peso de la melamina, nunca más vamos a tener inseguridad a la hora de construir nuestros muebles y que queden perfectos. Me despido de ustedes, los invito a suscribirse a mi canal, a compartir la información, a dar like y a comentar mis videos. Todas mis redes sociales quedan en la parte de abajo. ¡Los veo en un siguiente video! ¡Hasta la vista, baby!